Hola si arre! ¿Cómo están todos bien? Estamos llegando a plaza con todos los chicos arre loco! Vamos a empezar otra gente! Sofía! Turca.com Hemos hecho lo mal! Oh si! Oh! 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 Digo yo! Esta Rob! Arre! Arre Rob! Arre Rob! Arre Rob eh! Agustin la! A Artini! A Artini! A Artini! A Artini! A Artini! Y a mi misma me mete a Florte! Florte son un apete! Jajajaja